En este equipo también tiene mujeres líderes que están algunas arriba del escenario, otras detrás del escenario, pero vale la pena agradecer a Carla Quiroga, que ustedes la ven acá en el show, pero también está en el detrás de escena pensando la nueva agenda, pensando en lo que viene, a Dolores Pazman que está en todos los detalles de la producción, a Dani Valetta y todo su equipo, Lugi, José, todas mujeres líderes que están detrás de escena, algunas arriba del escenario, pero que son parte de las que piensan lo que ustedes ven y lo que compartimos. Y para cerrar, queríamos cerrar con alguien que fuera una verdadera líder de la Argentina, en un momento muy particular, ya no hay tanto gran barba, ya no hay elecciones, ya no hay nada, podemos hablar de política genuina y de su vida, gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, María Eugenia, tenemos bastantes temas para esto, ¿no? ¿Cómo cerrás este ciclo? Tiene cara deliberada. Tiene cara deliberada, dice Patricia Bindi desde la primera fila. Bueno, primero gracias, gracias José por esta invitación, gracias a todo el equipo de La Nación, es la segunda vez que me invitan a este encuentro y siempre es lindo venir. Por otra parte, cómo lo atravieso y con muchas emociones, ¿no? Es una etapa muy atravesada por emociones. Por un lado hay despedidas todo el tiempo, ¿no? Como cierres de encuentros y despedidas que generan un poco de tristeza. Por otro lado, con mucha tranquilidad, porque más allá de los aciertos o errores que hayamos podido tener como gobierno, yo siento que hemos dejado todo lo mejor de lo que podíamos dar en estos cuatro años, no nos hemos guardado nada, somos un equipo que ha jugado hasta el último minuto del partido y lo sigue haciendo y vamos a trabajar hasta el último día del 10 de diciembre en seguir haciendo cosas y cumpliendo nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Y también, ¿por qué no? Con cierta expectativa sobre el futuro, ¿no? Porque se abre una nueva etapa para Cambiemos, para mí, que es la etapa de ser opositores y poder demostrar que podemos ser una oposición constructiva, que no haga oposicionismo, pero que al mismo tiempo sea firme en la defensa de sus valores, de los valores que no son solo los nuestros, sino los que queremos representar a partir del voto de la última elección. Así que también es una nueva etapa llena de desafíos personales, profesionales, políticos, y eso nos deja de generar expectativa y ganas de planificar y de empezar también esa etapa. Hoy hablamos mucho de equidad, hablamos de situaciones, por ejemplo, en el fútbol, donde una árbitra es una excepción, una rara avis, donde una piloto, hay solo 26 pilotos, mujeres, dentro de 4.000 pilotos que vuelan en la Argentina. Pero vamos al costado más íntimo, el costado de la derrota, cuando vos volvés, acostumbrás a enfrentar a ciertos varones del conurbano con Belarga, y te encontrás con el núcleo chico de tus hijos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos te referís al día de la elección o en general? Porque enfrentar a mis hijos suele ser más difícil que enfrentar a los varones del conurbano. Entonces... En el día de la elección. Ah, el día de la elección. Que ellos te acompañaron durante... Ellos me acompañaron siempre. Ellos me acompañan a votar. Ellos me acompañan todo el día de la elección. Siempre tenemos una rutina, que en realidad es una rutina familiar. Los domingos vamos a almorzar con los abuelos, que son mis padres. Y después me acompañan durante el día, me acompañan al búnker. La verdad es que las PASO sí fueron un momento más duro, ¿no? Fueron un momento más duro porque el resultado fue inesperado y sentí que todos fuimos un poco golpeados por el resultado. En la general, después del resultado de las PASO, como siento que nos habíamos preparado un poco mejor para cualquier resultado posible. Y de hecho yo les había dicho durante esos dos meses que la posibilidad de no lograr revertir la elección en términos íntimos de mi casa existía. Y poder también prepararnos para eso. Y bueno, trabajamos mucho esto de, esto es un trabajo, tiene momentos de triunfo y tiene momentos de derrota electoral y los tenemos que atravesar. Y lo más importante que tenemos es que estamos juntos, que estamos bien, que tenemos salud, que las personas que queremos están bien y que tenemos la capacidad siempre de volver a empezar y aprender de esto. Y traté como de desdramatizar esto porque de verdad todos tenemos que desdramatizar esto y entender que es parte de la vida y aprender, ¿no? Me parece que nosotros como familia también podemos aprovechar para aprender, ¿no? Que hay que volver, que muchas veces en la vida hay que volver a empezar. Y que bueno, que los momentos difíciles se atraviesan con fortaleza y volviendo a empezar al día siguiente. Con la mirada joven de dos chicos adolescentes, se entiende, dieron vuelta a página, te dicen, mamá, quiero salir. Me consta, y por gente que conoce a tus padres, que tus padres clase media han vivido mucho, han sufrido mucho y estuvieron muy expuestos. Esa otra mirada, digamos, ¿cómo es la mirada de los padres cuando uno habla con ellos? Ellos siempre me han cuidado mucho a lo largo de estos años. Se han cuidado, y yo a ellos, de no transmitirnos preocupaciones, angustias, ¿no? De tratar de sostener nuestra familia sin que todo lo que pasaba afuera nos invadiera, ¿no? Ellos para que yo no me preocupara y yo para que ellos no se preocuparan. Y siento que han vivido, como toda la gente que me quiere, un doble sentimiento, que por momentos puede ser contradictorio, que es el orgullo de que yo esté en este lugar y la angustia de que yo esté en este lugar, ¿no? Y es natural, porque yo soy mamá y creo que con cualquiera de mis tres hijos si llegaran a este lugar me pasaría lo mismo, ¿no? Pero han tenido el cuidado y el amor de no transmitírmelo, a pesar de que nos conocemos muchos y ellos saben que yo sé, y yo sé que ellos saben, y bueno, y todo eso. Pero nos hemos cuidado mucho y nos hemos acompañado mucho y ahora también viene un tiempo lindo para todos los que somos parte de esta familia de repararnos y de estar más juntos y de disfrutar de cosas que en estos cuatro años a lo mejor no pudimos disfrutar. Y bueno, también hay que aprovechar ese tiempo, ¿no? Ver lo bueno de lo que puede venir y creo que lo bueno de lo que puede venir es que voy a tener más tiempo también para estar con ellos. Combatir al narcotráfico tiene una arista positiva que son los resultados que has expuesto como cierre a la gestión con cuestiones bien concretas y tiene una arista muy compleja que fue vivir en una base militar como la de Morón. ¿Qué pasa el día después de alguien que de golpe se saca el traje de gobernadora y en un contexto en el cual lo que viene parece ser un poco hostil, al menos como prejuicio, no todavía como juicio? Y cuando el día que ganamos la elección, aquel 25 de octubre, yo tengo una persona que me acompañé hace muchos años, que es mi jefe de gabinete, Federico Salvay, y me acuerdo que nos abrazamos sorprendidos por la victoria y yo le dije, con alguna idea todavía no tan profunda de todo lo que iba a venir, le dije, hoy festejamos, mañana nos preocupamos. Y sin duda yo lo dije pensando que sabía que iba a tener que dar algunas peleas y que para mí las tenía que dar no solo desde la convicción o desde mis valores, sino desde lo que quería representar. Así como recién les dije que tenemos la obligación los próximos cuatro años de representar lo que nos quiso decir ese voto del 40%, de la misma manera me sentía responsable de representar el 39% por el cual ganamos la provincia en el 2015, que no quería más ese sistema que había gobernado tantos años, no quería más narcotráfico, no quería más juego creciendo en la provincia, no quería más policía corrupta, y eso significaba dar batallas difíciles, pero si no las hubiera dado, no hubiera sido consistente con ese voto. Y yo sabía que era un camino de ida, no es un camino del que después podés volver. Y me voy tranquila de haber dado esa pelea, y por supuesto que siempre aparecen preocupaciones para futuro, pero más que por el gobierno puntual que puede venir, porque ese sistema funciona desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, más allá de un gobierno, y definitivamente perdió muchos negocios. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, estuvimos con Cristian Ritondo derribando el búnker 150, y sin duda eso es una tranquilidad. Yo le decía a la policía que había trabajado en el caso, le dije, bueno, lo felicito, y como son una división que ha trabajado en muchos de estos operativos, lo felicito porque gracias a que ustedes hacen esto hay muchas madres que duermen más tranquilas. Bueno, esa es la contracara de la dificultad. Y cuando me fui a vivir a una base militar, decidí que no me iba a victimizar, porque esas madres no se victimizan, y viven en situaciones mucho más difíciles que la mía, que la mía actual y que la mía en diciembre. Entonces, entendí que parte de mi tarea era representarlas. Uno sabe dónde asume una responsabilidad, después no puede invocar los costos. Es un combo, y el combo incluía esto. Así que más allá de las dificultades y que fue un cambio para mi familia, vivir en una base, nunca habíamos vivido en una base militar, nos adaptamos, fuimos encontrando las maneras de adaptarnos y logramos cosas que al principio me parecían impensadas. Tengo que agradecerle a las mamás de la escuela de mis hijos que mandaron a sus hijos a mi casa, a pijamadas, a cumpleaños, a trabajos en equipo, a reuniones armadas, como pasaba en mi casa anterior, que era una casa más normal, y confiaron. Logramos empezar de a poco a volver a construir una vida de familia al interior de una base, pero lo más normal posible. ¿Cuántas veces te sentiste subestima? No llevo la cuenta. ¿Y qué pensás cuando te subestiman? Nada, la verdad es que aprendí a... aprendí a no enojarme, eso me lo fueron dando los años, y aprendí a que los hechos fueran acomodando todo en su lugar. Y sucede, sucede. En algunos casos me hicieron un favor, ¿no? Porque en algunos casos no me vieron venir. Y fue bueno, ¿no? Siempre cuento que en la campaña de 2015 un adversario me hizo un gran favor que fue bautizarme Heidi. Fue lo mejor que me podía haber pasado. ¿No? Y así me pasó muchas veces a lo largo de mi vida profesional que hayan tratado de ubicarme o encasillarme en un lugar de Heidi. o como les debe haber pasado a ustedes muchas veces, ¿no? Un hombre que grita tiene carácter, una mujer que grita es loca, y o brava, o bruja, o millones de cosas, ¿no? Pero nunca me enganché. Nunca me enganché. Nunca dejé que eso me distrajera. Mauricio me enseñó algo cuando empecé a trabajar con él en la ciudad. Y yo tardé un tiempo en entenderlo. Al principio decía este que me dice y después con los años me fui dando cuenta de qué me quería decir. Y no me lo dijo a propósito de ser mujer, sino a propósito de lo que pasa a veces en esta dinámica política donde aparece la descalificación. Ahora la llamamos grieta, pero a veces antes era descalificación o sí esto, digamos, dividir las cosas entre buenos y malos. Y cuando yo recién empezaba en el cargo que me dio Mauricio en la ciudad como Ministra de Desarrollo Social un día él me dijo el día tiene 24 horas y la energía es una sola. Si la usás en defenderte o en agredir, no la vas a poder usar en construir. Cada minuto que perdés en eso es tiempo que no perdés, que no podés ganar construyendo. Y me ayudó un montón porque aprendí a no engancharme y a demostrar con los hechos. Eso no deja de ser un poco injusto porque a los varones no se les pide demostrar con hechos. A veces como que se les da la inicial línea de confianza que nosotros nos tenemos que ganar. pero sin duda me tenía mucha fe y entonces me desafiaba a demostrar que no tenían razón. Y bueno, y así fui avanzando y tratando de hacer que para las que vinieron atrás mío fuera más fácil. Eso también siempre lo sentí como una responsabilidad. Hacer que para las que vinieron atrás mío fuera más fácil de lo que había sido para mí. Hablamos un poco de política y te voy a aprovechar para... La charla ya no hay de nuevo y lo repito ya no hay elecciones por delante no hay nada con lo cual... Él quiere un título. Yo quiero los títulos para eso estamos. Tengo a toda la home esperando. Siga relajada. Él quiere un título para la tapa de mañana. la pregunta es algo de lo que se habla mucho y que mejor que preguntarte a vos. No, María Eugenia está enojada con Mauricio. No, María Eugenia dijo el día después que el desdoblamiento fue un error. No, María Eugenia pone ahora somos nosotros porque ahora es ella la que se corta sola. ¿Qué hay? ¿Cuántos se escucharon? ¿Cuántas se escucharon de esto? Todo, ¿no? Qué mejor que preguntar a Fuentes. Hace más de 15 años que conozco a Mauricio y que trabajamos juntos. Hace cuatro años que leo todos los días opiniones sobre nuestro vínculo. El último sábado que pasó estuve en los arrojos más de dos horas charlando con él. Nuestro vínculo personal no cambió nunca. Ni en los momentos más difíciles de estos cuatro años. y nuestro vínculo político tuvo las tensiones que naturalmente tiene ocupar dos roles distintos, el de presidente y el de gobernadora. Pero siempre se terminaron zanjando. La Argentina que viene para mí necesita un cambiemo sólido, unido y que represente cabalmente ese 40%. Esa es la responsabilidad de todos, la de Mauricio, la mía, la de Horacio, la de Martín Lustó, la de Alfredo Cornejo, la de Gerardo Morales, la de Valdés, gobernador de Corrientes, la del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, la de Lilita y la coalición cívica. Somos un conjunto de personas que antes de tener el poder nacimos como alternativa a en ese momento el frente para la victoria, a hoy frente de todos. Quisimos nacer como una alternativa en la Argentina, una alternativa democrática que no mostrara que había un pensamiento único y una única manera de hacer las cosas. Y hoy esa sigue siendo nuestra principal tarea. No podemos perder un minuto en discusiones pequeñas. y yo entiendo que Mauricio no lo va a hacer y yo tampoco. Yo tampoco. Te llevo al 10 de diciembre, corremos imaginariamente el calendario, amanece el 11 de diciembre vamos a ponerlo, amanece la gobernadora. Sí, porque el 10 si no entregó la banda ahí vas a tener un título. Te llevo al 11 de diciembre y ¿cómo amanecemos? El 11 de diciembre voy a amanecer muy contenta y les explico por qué. No por la política o porque se haya terminado mi mandato. El 11 de diciembre es un día muy importante para mí porque mi hijo Pedro va a recibir su diploma de primario. Así que el 11 de diciembre va a ser un día muy feliz donde voy a estar en el patio con todas las madres llorando y tratando de ver el acto en directo y al mismo tiempo filmarlo y que sea desde el mejor ángulo posible. ¿No? No va a ser que estar guardada con los asesores. Mientras lloro todo el tiempo desde que empieza hasta que termina sintiendo que hay una parte de... hay una etapa cumplida para él y sintiéndome muy orgullosa de verlo ahí parado recibiendo su diploma de primario. Así que el 11 de diciembre va a ser un día de felicidad. pasó mucho tiempo desde la Fundación Sofía después la Fundación Pensar después la Política en la Ciudad después Desarrollo Social la Gobernación en la Provincia de Buenos Aires y es impensable que alguien como vos no proyecte su futuro. ¿Cuál es? Bueno... Me esfuerzo, ¿eh? Primero me... Tengo una tarea inmediata que todas las mujeres que están acá van a entender me estoy mudando. Eso ya dice todo. Estoy todos los fines de semana embalando y es una tarea. La verdad que es una tarea. Porque obviamente tengo que dejar la casa de la base militar. Lo segundo que voy a hacer es pasar un tiempo de familia. Esto que les decía antes a ustedes. Un tiempo de reparador. Con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Hacer planes, apagar el celular. Le contaba a José antes de entrar acá que ser gobernadora de la provincia te pone frente a una dinámica donde todos los días hay un problema que resolver. Yo tengo solo para modo de ejemplo más allá de que hace 15 años porque siempre ocupé lugares vinculados a lo social y a la emergencia. hace 15 años que no apago mi celular nunca. Ni de día, ni de noche, ni en vacaciones. Así que va a ser una cosa, un experimento raro apagar el celular. Como la libertad. ¿No? Como una salida de la libertad. Y bueno, y en ese contexto un chat que yo tengo lo tengo con el Ministro de Justicia, con Gustavo Ferrari y él a su vez lo tiene con Ritondo. Y yo, a mí me llegan online por WhatsApp todos los días con nombre y apellido, estado de la investigación y si el equipo de asistencia a la víctima fue o no y cuál fue la respuesta, los casos de homicidios, violaciones, desapariciones de chicos y abusos. Todos los días, desde hace cuatro años. eso no lo voy a tener más. Entonces, primero, por eso digo un tiempo reparador, de irme a dormir sin saber, sin tener algo en mi cabeza que resolver o que no me deje dormir o algo que no pude dar respuesta, que la provincia está llena todo el tiempo de estas cuestiones a las que uno quiere dar respuesta y no lo puede hacer de manera inmediata. seguramente algún tiempo de vacación vendrá, así también largo porque en estos años nunca pude tomarme vacaciones largas con mis hijos, así que estamos planificando y después vendrá marzo y a partir de ahí estoy buscando trabajo. Hay muchas headhunters por acá. O sea, para todas las headhunters que están acá, yo necesito trabajar, vivo de mi sueldo y estoy buscando trabajo. Por supuesto, algunas cosas empecé a ver ya después de la elección, no es que estoy empezando ahora. ¿Sector privado? Pero se aceptan todas las ofertas y después vamos evaluando. Hay que trabajar que no está mal. Habla bien de vos. Sí, algo tengo claro, me parece que no quisiera los próximos dos años o cuatro vivir de la política. Quiero volver a trabajar. También es un desafío para mí. Otra cosa que me gustaría hacer es enseñar y aprender. Creo que esta experiencia de la provincia debe haber lugares a los que les pueda ayudar y también creo que sigo teniendo mucho por aprender idiomas, soy politóloga. En todos estos años vi procesos que me hubiera encantado tener tiempo de estudiar, leer, perdí mucho tiempo de, abandoné mucho tiempo de lectura, entonces me siento un poco desactualizada en algunos temas. Así que sin duda aprender y enseñar me gustaría que fuera como un espacio de mi agenda, por supuesto, trabajar. Y hay algo que voy a hacer desde el primer día. Hoy miraba mi agenda, no lo tengo el 11, pero lo tengo el 12. Acá está Flor Montes de Oca, que no sé si fue parte de un panel, está levantando la mano allá y les debe haber contado la experiencia de la Fundación Banco Provincia. Y hace pocos días atrás tuvimos un encuentro con las 130 organizaciones con las que trabajó la Fundación del Banco. Y así como ella, hay 35 casas de encuentro que generamos estos años y hay ONGs a las que visité y guardias de hospitales que quieren que vuelva y espacios y hogares, espacios y lugares que me dijeron volvé y como les dije a ellas, como gobernadora les dije el otro día, creemos un vínculo que va más allá de la política y que va incluso más allá de si yo no fuera a seguir haciendo política, se sostendría igual, que tiene que ver con mi origen que es una vocación social antes que política. Y entonces les dije el otro día con Flor a las 130 organizaciones en el encuentro que tuvimos, les dije, miren, como gobernadora yo podía venir, verlos y a lo mejor ayudarlos a que tengan gas, agua potable, cloacas, luminarias, a dar una pelea contra los narcos del barrio, a que generen un taller o un espacio para chicos con problemas de adicción o para mamás con chicos chiquitos, a ver cómo podíamos trabajar juntos el Estado y ustedes. Como María Eugenia, ya no voy a poder hacer todo eso, pero aunque sea con un paquete de yerba yo voy a venir, les dije, porque para estar no se necesita más que eso, para ser sí, pero para estar no. Y yo quiero seguir estando. ¿Cuán importante es estar? Muy, 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 enormemente importante. Y te quiero hacer nuestra próxima presidenta. Ay, qué lindo. Para los que nos ven a través de la Nación Comi, no escucharon, una persona en la auditoria le dijo, te quiero hacer nuestra próxima presidenta. ¿Es una aspiración? Tapa de mañana, Vidal dice. La verdad... Igual ella piensa, ¿vieron cómo es? Va pensando mientras y tiene la respuesta cuidada. La verdad es que, para ser franca con ustedes, y yo lo he dicho muchas veces a lo largo de estos años, yo nunca planifiqué mi carrera política. Nunca. Cuando hay políticos, amigos incluso, que me cuentan desde los cinco años, dicen, yo quiero ser presidente. A mí no me pasa eso. A mí la política me fue poniendo en distintos lugares y fui creciendo y fui ocupando esos espacios. Hoy mi... Y soy más como del paso a paso, ¿no? Para otros es como ordenador ponerse un objetivo así. Para mí no. Para mí es más como, ¿cuál es el siguiente paso de la escalera? ¿No? Y así me ha... Y no me ha ido mal. Entonces, me cuesta correrme del método, ¿no? Y pensarme tanto a futuro, porque además la Argentina y la provincia tienen una dinámica muy acelerada e imprevisible en un punto. Sí sé que quiero seguir haciendo política, sí sé que el lugar que más quiero cuidar es la provincia de Buenos Aires, porque mi corazón está ahí y yo me comprometí con los bonaerenses. Yo tomé un compromiso en campaña, no voy a ser gobernadora, pero yo tomé un compromiso como candidata a gobernadora para mi reelección y fue no dejarlos solos y ese compromiso lo tengo que cumplir. Después... Después, cómo se traduce, en qué cargos, en qué tiempos, de qué manera se va a ir definiendo. No tengo ansiedad ni tengo apuro por definir nada. Hoy me importa más la consolidación de Cambiemos en esta nueva trapa a nivel nacional, a nivel provincial, que la discusión de candidaturas. Hoy no estoy pensando en candidaturas, recién estoy como terminando este proceso. Quiero que la transición siga un camino correcto, que hagamos las dos partes lo mejor posible para que sea tranquila, democrática, como debe ser. Y estamos poniendo de nuestra parte el mayor esfuerzo para que así sea. Hoy mi energía está puesta ahí, ahí está el foco. Comenta, el público comenta, yo le quiero decirles. Es como interactivo esto. En el Summit de Finanzas no me pasa, en el de Finanzas no es tan interactivo, tan vivo. Bueno, últimos tres minutos para respetar el tiempo de la gobernadora. Hablando un poco de política, vuelve, hay dos hechos políticos que ameritan una breve reflexión. Una es la definición de Lilita Carrió de decir yo salgo por un tiempo de la política y otra es el regreso activo de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo valoro y admiro enormemente a Lilita. Es una mujer que fuerte, honesta, que con errores y aciertos ha dado lo mejor de sí misma durante décadas para ayudar a su país. Y me parece generoso y me parece un gran gesto que haya anunciado su retiro y que quiera fortalecer su partido. Igual va a ser una persona que yo siempre voy a tener como referencia y de hecho ahora estoy con la transición y todo esto pero cuando termine todo esto la voy a ir a ver a exaltación a su casa nueva porque aparte la quiero conocer a su casa nueva y quiero charlar con ella sin tiempo porque la verdad es que hemos tenido muy lindas charlas a lo largo de este año y ella este año y los anteriores y ella siempre ha sido muy generosa conmigo. Así que me parece una decisión valiente y generosa la que tomó. Y en relación a la expresidenta sin duda fue elegida por la gente junto con Alberto Fernández y en la última elección y desde ahí tiene un lugar para ocupar después cómo lo ocupa de qué manera qué mensaje le da a los argentinos desde ese lugar lo veremos a partir del 10 de diciembre pero me parece que sin duda estamos hablando de las mujeres del empoderamiento de que ocupemos espacios me imagino que habrá sido de mujeres líderes hay distintos estilos de liderazgo cada uno va encontrando el suyo pero sin duda tenemos una vicepresidenta mujer electa y desde ese lugar tiene que ocupar su lugar y después la forma en que lo hace la manera el estilo las decisiones que tome podrán ser sujetos con nosotros a diferencias políticas a debate a confrontaciones propias de la democracia ¿no? pero me parece que está bien que ocupe su lugar de vicepresidenta porque acaba de ser electa por la gente y eso es algo que todos los argentinos tenemos que respetar nos vamos al futuro para cerrar con un libro de historia y te doy la posibilidad en el sueño de muchos políticos esperemos que eso nunca ocurra de escribir el título de ese libro de historia ¿qué dice de la presidencia de Mauricio Macri en tres líneas y qué dice de la gobernación de María Eugenia Vidal en tres líneas? ¿alguna pregunta más fácil? ¡qué bárbaro! menos mal que la última ¿no? me preparé mucho María Eugenia no puedo con mi genio no puedo con mi genio te pido disculpas de la presidencia de Mauricio seguramente diría un presidente que nos devolvió al mundo que devolvió a la Argentina al mundo que se peleó de verdad contra el narcotráfico que trabajó para que la Argentina pudiera volver a ponerse de pie más allá de aciertos y errores y que lo hizo desde un lugar de genuina vocación en relación a la provincia de Buenos Aires probablemente diría yo aclaro que nunca me importó y se lo dije a mi equipo tenemos un chiste interno siempre les dije como el gobernador para poder recorrer toda la provincia yo la recorrí varias veces tiene que andar muchas veces en helicóptero y el helicóptero tiene sus riesgos o mucho en auto y podés tener un choque yo siempre les decía yo les pido una sola cosa si me llega a pasar algo no me vayan a poner una placa a un salón con mi nombre no me velen en un salón dorado de no sé dónde por favor háganme un velatorio como la gente normal ¿no? y de la misma ni pongan un nombre a una calle ni a un polideportivo no quiero nada ni a una plaza no quiero nada de todo eso porque igual voy a estar muerta les decía y no me voy a enterar y por otro lado tampoco tuve nunca la aspiración a pasar a los libros de historia entonces tal vez si yo pensara en la provincia de Buenos Aires y en esta etapa yo diría que fue una etapa de la provincia donde los bonaerenses fueron muy valientes les daría el crédito a ellos no a mí ni a mi equipo sobre todo a las mujeres estos cuatro años fueron cuatro años donde los bonaerenses eligieron cambiar desafiar un sistema histórico bancar a una mujer gobernadora por primera vez abrirnos las puertas de sus casas y animarse algo distinto así que el crédito es de ellos me gustaría que estuvieran ellos en el libro más que yo o mi equipo hemos pasado por hemos pasado por muchas aristas durante esta tarde arrancamos con la agenda que viene con esas dificultades que se viven en los directorios nos metimos un poco en la educación con la crianza del presente y del futuro y unas cuestiones que nos han enseñado por lo menos a mí en lo personal mucho me llevo también lo de Peppa Pig como anécdota para no verla nunca más Marichu Seitu nos dijo no hay que ver Peppa Pig porque el padre te castiga eso como lo anecdótico hubo cosas más de fondo después nos metimos en las empresas donde como cada año y por suerte cada año se ve y más hay cada vez más protagonistas y si todo sigue así en un futuro ya no hablaremos de mujeres líderes sino que hablaremos solo de líderes pero justificamos la idea de por qué hablamos de mujeres líderes con infinidad de segmentos sectores y personas que nos contaron casos en primera persona de prejuicios como no tengo un ascenso porque soy mujer no puedo hacer negocios porque necesito un guardián no puedo volar porque me confunden y no por descalificar a nadie con personal de ayuda en el vuelo y no con la que comanda el avión seguimos por el espacio donde nos dicen ingenieros aeronáuticas hay pocas y casi ninguna al frente de las empresas buscamos la selección que las headhunters ya te han fichado nos metimos en la mesa de directorio con las definiciones y me quedo con varias frases pero sobre todo la de Sebastián Sazón el número uno de Herredo que dijo y los hombres ya lideramos mucho tiempo no será la hora de las mujeres ni más ni menos muchas gracias gracias